Una un poquito más tranquila, medio blu, es que se llama ¿A dónde va el finado? Hoy ni corto ni colmado, con natural discreción, voy ni ajeno ni aplicado, acudí con mi obligación, acudí con mi obligación. Se me ve despreocupado, se me intuye reservor, estoy predestinado como el perreo abonado, a dar excelente pronunciar. Va y me dice el encarnado, en íntima retención, que si estaba de su lado, para hacer una gestión. Para hacer una gestión, yo le quiero interesado, con mi mejor intención, que luego del recado, ¿A dónde va el finado? Me hace firmar la dimisión. Me hace firmar la dimisión. Me hace firmar la dimisión. Hoy ni corto ni colmado, con natural discreción, voy ni ajeno ni aplicado, a buscar la uruguación. Hoy ni corto ni colmado, con natural discreción, voy ni aceno ni aplicado, a buscar la uruguación. Me hace firmar la dimisión. Me hace firmar la dimisión. Me hace firmar la dimisión. Y Mike Pence. Gracias.